¡Hola cuquineros! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la nueva noticia, a unos nuevos cambios, a un nuevo todo. La verdad que no sé muy bien cómo plantear este vídeo, pero bueno, lo estoy haciendo así, sin pensar. Así que, bueno, la primera noticia a la que vengo es porque este canal en febrero va a cumplir ya 6 años y en estos 6 años siempre he tenido la curiosidad, no sé si decir curiosidad, como las ganas de abrirme otro canal en el cual poder hablar de otras cosas que no fueran recetas de cocina. Ya sabéis que en este canal muchas veces se han publicado blogs de viajes, algunos tags y demás y es porque a mí todo eso de hablar de otras cosas o crear otro tipo de contenido también me apetecía mucho y la verdad que ahora mismo que mi vida ha pegado un giro de 180 grados, digo, ahora es el momento y nada, pues me acabo de abrir un nuevo canal. El canal seguramente se va a llamar, porque es que a día de hoy tampoco lo sé, cierto, cierto, pero bueno, seguramente se va a llamar Andy Cooking, entonces básicamente es Andy, que es mi nombre y Cooking, que es el nombre de este canal, para así como unir los dos canales y eso, pues Andy Cooking ahí me vais a tener a partir de ahora también, el enlace os lo voy a dejar en la cajita de información y bueno, a partir de ahora, pues que ya tenéis publicado el primer vídeo en el que os cuento un poco de todo lo que voy a hablar en ese canal, pues eso, que a partir de ahora me vais a tener aquí y en el otro canal. Y bueno, que me cree el otro canal no significa que de repente este canal vaya a desaparecer o que vaya a dejar de publicar recetas, para nada, aquí vais a seguir teniendo recetas semanalmente como se viene haciendo los últimos seis años casi, que va a cumplir ya el canal, así que no tengáis miedo de que de repente vayan a desaparecer recetas o que no se vayan a publicar más recetas, porque no, aquí van a seguir habiendo recetas. Lo único que a partir de ahora, pues si queréis verme a mí personalmente y otro tipo de contenido, pues también anunciaros de que me podéis seguir por Andy Cooking y ahí, oye, pues yo os iré contando muchas cosas de mi vida y quizás incluso, mira, pueda hacer vídeos de cómo grabo las recetas y demás, puede ser, no lo sé, ahora mismo estoy ahí como a ver todo el contenido que creo en el otro canal. Y bueno, la verdad no sé si este vídeo va a ser muy largo o muy corto porque he grabado como 20 minutos y no sé muy bien cómo explicarme, la verdad que estoy un poquillo nervioso porque llevaba tanto tiempo que no me ponía delante de la cámara que es como, sabes, es como todo muy raro pero bueno, eso que sé, imagino que se quedará muy cortito el vídeo, pero nada, que básicamente era para informaros de las novedades de este canal, las novedades del otro canal, que este vídeo si luego no lo veis es que lo voy a quitar porque básicamente era para informaros eso de, sobre todo de que en el otro canal voy a empezar ahora a publicar vídeos, que ya tenéis el primer vídeo publicado, o sea, cuando estéis viendo este vídeo ya tenéis el primer vídeo publicado de presentación del canal, que también me he puesto muy nervioso pero bueno, eso que muchísimas gracias por el apoyo que dais a este canal, por estar tantos los que lleváis casi 6 años en este canal suscritos como los nuevos y nada, pues que si queréis apoyarme en esta nueva etapa en Youtube, pues que os suscribáis y nada, que también si queréis seguirme en Instagram, sobre todo, que es la única red social que yo tengo ya sabéis que en arroba cooking, ahí me tenéis, y ahí pues yo voy publicando todos los días cositas y nada, pues eso, que muchísimas gracias por el apoyo y nada, os veo aquí en la siguiente receta y espero veros en mi nuevo canal, adiós ¡Suscríbete al canal!